Argelia Laya, creyó en la política como medio para lograr la felicidad del pueblo. Defendió el derecho de las mujeres a la educación sin discriminación de sexo, de las jóvenes embarazadas a no ser excluidas del sistema de educación. Defendió los derechos de la mujer trabajadora, abanderada en la lucha del liderazgo femenino e igualitario en la política. Argelia Laya, rebelde y libertaria, luchó contra la feminización de la pobreza y el reconocimiento del valor del trabajo doméstico. En el año bicentenario, la lucha continúa. Mujeres que hacen patria.